Porque ustedes son jóvenes y no saben, pero Fidel con el Che y con Vilma Spinn dijeron vamos a apoyar la revolución de las mujeres. Y desde el comienzo de la revolución las mujeres se organizaron. Acuérdense que Cuba era el burdel de Estados Unidos, donde todas las niñas y las mujeres eran las prostitutas prostituidas por los gringos. Entonces, Cuba hizo un trabajo barrial con las mujeres y la revolución hizo desaparecer la prostitución. Las mujeres cada año iban avanzando en la organización y Fidel se reunía con ellas. Y Fidel les hablaba a los compañeros varones y les decía tenemos que apoyar a nuestras compañeras, tenemos que dejar el machismo. Se lo puedo decir, está en todos sus discursos, en sus documentos, en los libros. Esto no es conocido. Entonces, ahora mismo hay millones de mujeres organizadas. Y Cuba, yo creo que es el único país que hay ahora mismo en América Latina donde no hay femicidios, donde no hay trata, donde no hay mujeres lloradas, donde no hay cifras y mujeres abusadas. Pobre del que en Cuba se atreva a abusar de un niño, porque le cae la pena de muerte, compañeras. Y además, unas penas, no acabé, y unas penas perribles. Es la jurisdicción más dura con todos los abusos y la violencia sexual a las mujeres, o a los niños y las niñas. Y, por supuesto, hay un aborto legal seguro a la justicia. Todas las reivindicaciones que queremos las mujeres están en Cuba. Y el machismo que queda en Cuba es cultural, como nos dicen las compañeras y los compañeros. Muy difícil de radical, porque está en la cultura, porque viene desde hace 500 años. Pero toda la legislación, todo el apoyo, toda la educación es para que no exista machismo ni desigualdad. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la revolución hizo que las mujeres estuviéramos iguales y a la par con todos los derechos en Cuba. Luego hay que hacer una revolución como la cubana. Hermanas y hermanos. ¡Viva Fidel! 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 Gracias.